¡Suscríbete al canal! Por parte de la crítica gano los premios BAFTA a Mejor Juego de Debut y Polygon a Mejor Juego del Año No os voy a hacer spoiler de la historia así que vamos directamente a cómo conseguirlo Primero debéis ir a la página del enlace que os dejo en la descripción del vídeo Y una vez ahí debéis darle a Download or Claim, aquí arriba, y se nos abrirá esta ventanita Aquí podéis optar por darles una donación a los creadores del juego o si no queréis o no tenéis money o lo que sea Podéis leer aquí en No Thanks Just Take Me To The Downloads Clicáis y entonces os manda directamente a la página donde podéis elegir la plataforma, o mejor dicho el sistema operativo Para el cual queréis descargar el juego Y en mi caso para Windows le damos aquí y ahí está Se nos descarga el ejecutable del juego Es decir, este juego no se va a quedar en vuestra cuenta de Steam sino que es el ejecutable directamente del juego Una vez descargado lo instaláis y ya tenéis el juego para vosotros Y nada chicos, espero que os haya sido útil, que os guste el juego, así que daros prisa para conseguirlo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao